¡Qué pasa el sastre! ¡Párate tantito, corazón! ¡Qué pasa el sastre! ¡Qué pasa el desgraciado! ¡Qué pasa el sastre! Así por la buena... Ah, que no... Perdón, que no pudo venir el sastre. Ah, no me digas. Mira, chistosamente yo venía... O sea... A ver, pero aparte te dicen en cabina y no traes chícharo. ¿Ah, sí? O sea, ¿qué fue? Oye, demasiado inteligente, me estás cachando demasiado, ¿no? O sea, ya estaba preparado. ¿Te puedo hacer las medidas normal? Es que, en serio, no estaba preparado, pero, mira, nada más para checar una vez. Déjame checo. Yo ni cómo has cambiado, no sé si se ve que soy sombrero. Saco mis alfileres. Tengo una rosa. Una rosa. Fue aquella rosa mamaría. Te ves muy gay con eso ahí a través. ¿Mandé? Te ves muy gay con esto rosa. A lo mejor mídeme con la rosa. ¿Quieres que te mida con la rosa? Sí. Ok, perfecto. ¿Me estás albureando? Fíjate cómo me quedé callado. Fíjate cómo por respeto, corazón, me quedé callado inmediatamente. No creo que sea rosa. Pero bueno. A ver. Es que, en serio... Sí. Es el... Aquí no voy a... No me vayas a meter, hermano, que te cacheteo, ¿eh? ¿Cómo crees que te voy a meter? ¿Te digo algo? Sí, mi autoridad. ¿Te digo algo? Bien valdría la cachetada. ¿Ah, sí? Ok, tú relájate, chihuahua. Ya, mídele. O sea, no soy un niño, tranquila. No soy un niño de pecho. Ok, espérame. Esto es que... Ay, güey, espérame. No veo nada con este. Es que quita los dedos. 95. ¡Guau, 95! Oye, pero es que yo... Yo lo digo que... ¡No te estás abrociando! Yo no te estás abrociando. O sea, pues... Ahora que te voy a medir yo a ti primero. Ahorita me mides lo que quieras. Es uno y uno. Y te digo algo y si te sorprendes... ¡Ah, chico! A ver, a ver, a ver. A ver, otra vez voy con lo mismo, Miguel. A ver, corazón. A ver. ¿Por qué? ¿Por qué no te podría sorprender? Dime por qué no te podría sorprender. ¿Cómo por qué? Nada más porque me ves chiquito. ¿Crees que de todos lados soy chiquito? Esa es la norma, ¿no? ¿Es la norma? Sí, es lo lógico. ¿Importa eso o no importa? Qué bien se me ve este cable aquí. ¿Importa eso o no? Ya, pues. O, pérame. Claro que importa. No me presiones. No me hables así. Ok. Eso es que le hago. ¿Qué vamos a medir la cabeza? Levanta. No. Ok, espérame. Ay, Jordi, es que es más abajo. ¿Dónde, ahí? Ay, me encanta que me diga, ay, Jordi, es más abajo. Muy bien. ¡Wow! ¿63? ¡Ay! Muy bien. Oye, ¿qué tal? Entonces, ¿cuánto vamos arriba? ¿Me van apuntando por va? ¿Cuánto fue arriba? ¿95? ¿95? ¿Me subieron dos centímetros en la vacación? ¿Te subieron dos centímetros? Muy bien, chicas, muy bien. Esa es la espalda. Te voy a hacer, te voy a hacer aquí un corte. Ay, tú es igual verde. Aquí te voy a hacer el dobladillo. Ajá. Te lo voy a dejar. ¿Te vas a picar? Pásame. Sí, es lo que... Oye. Oye, ahorita, no te le va a pasar nada a tu ropa de supermarca. Tranquila. Estoy estrenando. ¿Cuál es la... La cadera. Oye, una cosa, ¿tú usas la cinturilla Ninel? Claro, la traigo puesta, de hecho. ¿En serio? Sí. ¿Te has puesto una faja algún día para un evento o algo así? Claro. ¿Te traes en serio ahorita? Sí, traigo un poquito. ¿Puedo tocar? Ay, güey, nada más te voy a hacer así, o sea... No, bueno, ya si quieres vamos ahí atrás. Sí, aquí está mi... A ver. Es acá, acá está. ¿Y si es la Ninel? Sí. Es obvio, la voy a sacar mi marca de fajas. Ya, ya la agarraste, ya es suficiente. No, pero quiero saber si es... No, es que ¿sabes qué? No tiene postura. No, no tiene postura, es súper cómoda. Ok, voy, ahora, ¿dónde tengo que ponerla? ¿A la mitad de la pompi? Sí, pero yo... No, permíteme. ¡Oye! A ver, yo cuando voy a tu casa, ¿yo me pongo a servir cosas? No. A ver. Bueno, no, aquí sí, porque aquí no... No sé por qué la haces así, pero bueno. Es porque... Es porque no quiero llegarte a tocar y que te sientas incómoda, o sea, también... No, más pobre de ti. O sea, no, más bien... Ay, cabrón. A hundred percent, ya, hazte para allá. A ver, espérame, 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 vuelve a poner. Yo no me voy a sacar nada más, quiero ver, porque yo no lo vi. Es que no vi tampoco, sí. A ver. Ay, güey, ¿estás bien? ¿Sí, sí ves? ¿Sí ves algo ahorita? Yo sí. Espérame, sí es así, ¿verdad? Yoli, déjame de estar abrazando. Ay, güey, te está encantando, te está encantando. Yo ahorita no estoy buscando a nadie. ¿Estás segura que vas a llegar a decirle a tu galán, no veas el programa? Porque este güey se pasó cuando tú eres la que me está tirando la onda. Típico. No, 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 no le voy a meter una broma con su galán, no, no, para nada. A ver, corazón. ¿Cuál galán? A ver.